Encontramos al paquete, la niña esta, menor de edad, y es difícil, tú lo experimentaste. Uno como operario debe de mantenerse fuerte, debe de ver primero lo táctico, la seguridad del lugar, que ya está, pero como persona por dentro se refleja tu familia, ves en las víctimas, la gente que tú amas, y aunque se te haga un pinche nudo en la garganta, te mantienes, te mantienes porque sabes que primero es la seguridad, que llega la niña, llora y te abraza, y tú le dices... ¿Cómo les dicen cuando tú ves al secuestrador, a la niña en ese...? Todos los grupos o policiales o operaciones se identifican, se identifican con las víctimas, policía de investigación, grupo especial, está usted siendo rescatado, ¿te identificas? O Secretaría de Marina Armada de México, estamos entrando, está siendo usted rescatado. Cualquier institución tiene la obligación de identificarse para que no entre en crisis la víctima. Es inevitable. Entra crisis como quieran. Llegan, te abrazan, se ponen a llorar, muchos te dicen gracias... No me sueltes, la ching. Estos güeyes dijeron que ya me iban a matar mañana, cosas así. Que te sientes, ¿no? Que lo sientes... Y se hierve la pinche sangre, ¿verdad? Y ves a esos cabrones y... Bueno, las emociones te invaden ahí, tienes que luchar también con esa lucha de emociones como persona y como profesional. Y cuando ves, por ejemplo, a la víctima bien madreada y todo, ves a esos cabrones ahí, todavía tan vivos esos güeyes. Sí, o sea... Está cabrón con llorarse, ¿verdad? Como para no matarlos, ¿eh? Está cabrón. Por eso paga gente especializada para ese control de emociones. Pero sí se les ha salido en algún momento a alguien de control. Te voy a matar a este hijo. Mira, en lo particular yo no lo he visto. Me han comentado que llegó una vez una situación donde uno de los operarios, o sea, de los del grupo de especial, llegó y había un familiar de él. Ay, cabrón, más peor todavía. Imagínate. O sea, decían que tuvieron que agarrar al compañero porque él... Sí se le iba a matar a uno de esos cabrones. Se le iba a escabechar, ¿sí? No, y... Espérate, o sea... Estás ahorita trabajando para la ley, ¿no? Lo matas y... Todo lo legal que repercute es hacer algo así. Una pérdida de emociones. ¡Gracias!